Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de cabales, que como sabéis es un cante que se suele hacer como remate del cante de Seguirillas, aunque también lo encontramos solo en discos. Tiene el mismo compás de las Seguirillas, con la diferencia de que va tocado por La y Mi Séptima. Algunas saetas se podrían introducir con estas falsetas. Ponemos la cejilla en 2 y el metrónomo a 165 y empezamos por los estribillos o las entradas. Fíjate, vamos a decir que hacemos 3 tiempos. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Has visto? Estos son los ligaos que no se pulsan. Bien. Primero das con el meñique y luego tiras. El meñique hace aquí una cosa, un trabajo doble. Porque primero pulsas y luego tiras. Queda muy bonito. El segundo sería... Ya has visto como lo hemos hecho. Hacemos arpegios de la cuarta y tiramos 3, 2, 0. El tercero podría ser... Es como el de la cejilla que se hace aquí, pero... Lo hacemos aquí igual. Empezamos por la sexta y cuando llegamos a la primera arrastramos... En vez de entrar en el tiempo 1, podemos entrar después. Esto sería entrando en el tiempo 1. 1, 2, 3, 1. Ahí hemos entrado después del tiempo 1. 1 También podemos entrar después del tiempo 2. 1, 2 Y esto se hace Muy fácil. Bueno, pues ya creo que tenemos una buena variedad de estribillos o entradas al cante. Vamos a empezar con una primera falsetita para cuando el cantar te dice Cabales, tú estás tocando por seguir ya. Y ya has entrado en cabales. Hay otra parecida que sería esta. Vamos a hacerla despacito Bueno, vamos a entrar ahora en una falsetita un poco más larga. Bueno, vamos a entrar. ¿Has visto qué falseta? Poniendo media cejilla en el 6 Con el este la cuarta Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después del bajo, ¿sigues? ¿Vale? Ahora vamos a hacer la última falseta que nos puede servir de introducción para algunas saetas. Gracias. Vamos a ver esta falseta con detenimiento. Esta falseta estaría aquí en el 4, dejando la cuarta libre. Esto sería como D, ¿verdad? ¿Vale? 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 No he visto este acorde, ¿no?, que es como do, pero cambiando estos dos dedos, ¿no?, de posición. Este dedo sería este, y este es como si lo subiéramos aquí, ¿vale?, ¿no has visto cómo va el remate?, ¿vale?, bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva y hasta la próxima. Gracias.